Ya han pasado 4 años y Respawn nos ha dejado en claro que Apex Legends es un Battle Royale de base, y como siempre hay opiniones a favor y en contra. Sin embargo, debemos admitir que el Battle Royale está pasando un poco de moda. Todos los días salen nuevos juegos y recientemente salió Overwatch 2, un juego demasiado diferente pero que definitivamente desvió la atención de mucha gente. Al parecer esto hizo que Respawn después de mucho tiempo nos hiciera caso en algo. Como ya lo sabemos, por el actual evento de Halloween cada semana vamos a tener un modo de juego diferente en rotación. Shadow Royale, Gun Run y Control. Hace mucho tiempo que no se hacía esto durante un evento. Los dos principales pretextos que siempre pone Respawn, uno es que esto afecta a las colas de espera para las partidas clasificatorias o normales del Battle Royale. El segundo pretexto es que supuestamente es difícil programar y equilibrar las armas y leyendas para cada modo de juego. Es por eso que últimamente hemos visto repetidas veces y ocasiones los mismos modos, como Control, a lo mejor el modo Armados y Peligrosos, Flashpoint y ya no recuerdo algún otro. Esta temporada obtuvimos el modo Gun Run que era algo que ya pedíamos desde hace mucho y con esto posiblemente también traigan modos Team Deathmatch. Es probable que Respawn también ya se haya convencido de que el Battle Royale se está volviendo monótono. Entre la comunidad está empezando a correr el rumor de que Respawn podría empezar a poner modos de juego de tiempo limitado en rotación permanente. Desde hace mucho tiempo en Apex Legends Mobile implementaron esto. Incluso recientemente, como se los mencioné en un video anterior, incluyeron el modo Solos. Desafortunadamente la gente salió decepcionada, no era lo que esperaban. Kral Rindo incluso hizo una representación gráfica del cómo se vería este tipo de rotación con modos de juego tipo Live Die Live, Solos, Third Person, Flashpoint, Always Be Closing, Control y entre otros modos. A estas alturas me sorprende que el modo Tercera Persona y el modo de los Dummies no hayan regresado. Realmente no hay mucho que moverle. Incluso el modo Tercera Persona está dentro del juego, solo que lo puedes activar dentro del Fighting Range. Lo cual es demasiado raro. Así que de momento solo llegamos a dos conclusiones. Una, tendremos modos de juego en rotación durante los eventos. Y otra, es que se agreguen la rotación de modos de tiempo limitado permanente. Hace unos meses el modo Control y el modo Juego de Armas eran un rumor que nadie creía y ahora son una realidad. Actualmente tenemos una mini rotación de modos dentro de este mes, pero ya también es una realidad. Tal vez en un futuro muy cercano veamos esa rotación pero permanente o a lo mejor solo para los eventos como el que actualmente tenemos. Como siempre son libres de dejar su opinión aquí abajito en la caja de comentarios, familia. De momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.